¡Vamos a dejarme esa piba que te digan! ¡Pántico! ¡Es que a mi señor! ¡Cuáles va! ¡Apúmulo un canal! ¡A nos manda la gana tres botitos! ¡La haces trago! ¡A los lloros! ¡Huy ganado! ¡Se rechó! ¡Sanfeto! ¡No bajan! ¡Pántico! ¡No bajan! ¡Pántico! ¡No bajan! ¡No bajan! ¡Se rechó! ¡Uno es el questioner! ¡No bajan! ¡Pántico! ¡La haces trago! ¡Sanfeto! ¡Tálenos que entre! ¡Pántico! 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 ¡No bajan! ¡Dijay! Párate, párate, publicala, papas con las pisos, la vas a mover Si no para a mi yo, cabrudo, y a polos en lao, soy yo No para la gata, el tren, el bolito, la vas a caer, soy yo El rabón, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey Capajala, pa' ahora, maná, pa' la copina, pa' la cha cha y yo El rabón, el rey, 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 el rey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!